Es una de nuestras mejores investigadoras. ¿Pero? Es diferente. ¿En qué sentido? En todos. ¿Pasa algo con el informe? ¿Algo que hayas preferido no revelar? Está limpio, en mi opinión. Es honrado. Aún tenemos credibilidad. Yo no. Tiene una relación sexual de muchos años con la codirectora de su revista. A veces hace que ella disfrute. No lo bastante a menudo, en mi opinión. Has hecho bien en no incluir eso. Necesito su ayuda. Venga y quédese en la isla. Es una forma de evitar a todas las personas que quizá ahora mismo quiera evitar. Investigará a ladrones, a varos, pravucones... La colección más detestable de personas que pueda llegar a conocer. Mi familia. Esta es Harriet. Alguien de la familia asesinó a Harriet. Y durante los últimos 40 años ha intentado volverme loco. Esos son de ella. Y el resto, de su asesino. Te han echado de cuatro casas de acogida. Te han detenido dos veces por embriaguez y otras dos por agresión. ¿Cuántos amantes has tenido en el último mes? ¿Y cuántos de ellos eran hombres? Quiero controlar mi dinero. Y lo harás en cuanto aprendas a ser sociable. ¿Por qué no empezamos conmigo? Ya sabes qué hacer. Yo no puedo encontrar algo que usted no ha logrado encontrar en 40 años. Eso no lo sabe. Tiene una mente muy aguda para la investigación. Usted estuvo aquí aquel día, un día terrible, buscando, sin encontrar nada. No encontré el cadáver. ¿Fue algo espontáneo, premeditado? ¿Sabía ella algún secreto de alguien? La última vez que informé de algo sin estar absolutamente seguro, perdí todos mis ahorros. Necesito un ayudante. Tengo a alguien excelente que investigó sus antecedentes. ¿Vis qué? No creerá que íbamos a contratar a cualquiera para algo así. Soy Miquel Brunfist. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar. Eh, eh, ¿quién te crees que eres? Vístete y líbrate de tu amiguita. ¿Puedo llamarte Lisbeth? Tenemos que atrapar a un asesino de mujeres. No tengo ni idea de qué relación guardan con la muerte de una chica de 16 años. ¿No necesitas revisar esto? Lo tengo aquí. Lo que le voy a enseñar es mejor verlo con el estómago vacío. ¿Qué haces? Leer tus notas. ¿Están codificadas? Venga. ¿Violación, tortura, un incendio, animales, religión? ¿Me he dejado algo? Los nombres. Puede que tenga algo. A nadie le gusta que la gente cisgone en su vida. Todos sabemos por qué está aquí. Alguien la mató. Alguien que estaba en la isla aquel día. Si una mujer se acerca a una bestia para unirse a ella, matarás a la mujer y a la bestia. Esta gente está loca. Pronto nos conocerá a todos demasiado bien. Discúlpenos. Un poco más. ¡A la isla! ¡A la and squeeze! Comencejando. ¡A la tilde! Gracias por ver el video.